TransiCentury Facts presenta Una producción de Samuel G. Engel A través de los siglos se han forjado muchas leyendas en torno a la historia bíblica de Ruth Pero todas ellas dan principio en la antigua tierra de Judea Esa que está ahí es una ciudad cuyo nombre será conocido algún día en los rincones más apartados de la tierra Belén de Judea Muchas generaciones habrán de pasar antes de que su estrella aparezca por oriente Mucho habrá de pasar en estas tierras y mucho será dicho Pues cerca de ahí, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab Vive un pueblo que desde hace muchos siglos ha odiado al dios de Israel y que venera a Kebos Un dios de piedra sediento de la sangre de los jóvenes e inocentes ¿Sí? Vienes a ofrecerla para ser dedicada al servicio de dios Sí, pero pagan algo, ¿verdad? Solo cuando hay necesidad Hay necesidad, malas cosechas, enfermedades, no puedo sostener a mi familia ¿Tiene buena salud? Sí ¿Baldada? No, no ¿Tiene manchas? Además, de todas mis hijas ella es la más fuerte y la más bella No, no ¿Cómo te llamas? Ruth La historia de Ruth Protagonistas Stuart Whitman Tom Tryon Hey Wood Jeff Morrow Y la presentación de Elana y de... ¡Gracias! 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 Producida por Samuel G. Engel. Dirigida por Henry Custer. Ruth, di la plegaria. Quemos, es bueno, es fuerte. Él es la fuerza de la vida, el procurador de victorias. El escudo contra nuestros enemigos. A una de entre todas vosotras acaecerá muy pronto el honor más grande que puede tocar en suerte a la hija de Kemosh. Un honor eterno. Una gloria perpetua. El sumo sacerdote de los moabitas elegirá a la graciada. Que separen a la primera y a la tercera. Esta niña, que sea preparada adecuadamente. ¿Qué es esto? No lo había visto nunca. No debiste permitir que se presentara así ante el gran Hedag. Sabes bien que no debe haber marcas ni manchas de ninguna clase. Esa mancha no estaba ahí hace un momento. Mira, yo no tengo manchas. Muy bien, llevad a la otra niña. Señora, ya casi no la tengo. Está desapareciendo. El sumo sacerdote ha hecho su elección. La sacrificada será Ituma. Hoy pasaréis de una vida de aprendizaje acerca de vuestro Dios a una vida a su servicio. Vuestro primer deber será asistir a nuestra ceremonia anual de sacrificio. En este año de Kemos, la niña es Teba. Vosotras compartiréis el honor de prepararla para la inmolación. Obedeced en todo lo que os ordene vuestra superiora. Podéis volver a vuestros aposentos. La corona está lista. Tu beneficencia. La corona está lista. Tu beneficencia. ¿Esto? ¿Crees que esta pieza burda puede ser usada en el altar de Kemos? Es vasta y pesada. Le falta brillo. Pero fue forjada con el oro más fino. No tiene sentido común, anciano. Necesita brillantez. Debe verse aún en los rincones más apartados del templo. Debe brillar cuando el sol dé en ella. Con tu permiso, graciosa señora. La diseñé con lo que entendí era tu deseo, pero... No importa lo que tú hayas entendido. La corona para la niña debe ser radiante, como para la cabeza de una reina. Sí, pero lo que traté de hacer fue darle... No fuiste contratado para tratar. No merecéis un honor como este. Mirad. Mirad la gracia de esta y lo burdo de esa. Pero esa señora mía la diseñé para una novia. Es para ser usada en una fiesta, para celebrar la vida. Mientras que la otra, pues, la diseñé para la muerte. Ni una palabra más. Aquello que se sacrifica a Kemos queda dotado de vida eterna. Debe, di a este hombre lo que significa morir por Kemos. Morir por Kemos es vivir para siempre. Yo te haré una corona que brillará como el sol. La engarzaré con piedras preciosas y será bella como la de una novia. ¿Tú desapruebas el sacrificio? El sacrificio humano. Llévate, va afuera y espérame ahí. Nunca supe de sentimientos como los tuyos. ¿Cómo es que los profesas? Creyendo en un Dios misericordioso. ¿Y dónde está ese Dios? Muéstramelo. Es invisible. Eso es muy conveniente para llevarlo contigo, ¿no es así? Haz la corona como la quiero. Tú te harás cargo de esto, Ruth. Harás que te lleven la corona. Y no olvides mis deseos. Debe ser radiante. Cuando la hayas terminado, tú me la llevarás al templo. Sí, mi señora. ¿Sabes dónde está? Sí, mi señora. Y sobre todo, no olvides el deseo de su magnificencia. La corona debe ser radiante. No tosca ni... ni burda. Radiante. Y le falta brillo. Tienen montañas llenas de oro y palacios también llenos de joyas y deben usar hasta la última. ¿Qué importan su oro y las joyas? ¿Por qué no aprendes a callar? Son muy sensibles acerca de los sacrificios humanos. No lo son lo suficiente. Su ritual es cosa de ellos. No tienes derecho a levantar tu voz contra eso. Pero... Solo pensar que van a matar a esa ni... Guarda tus pensamientos para ti. No nos perjudiques a nosotros. Malón, no debes ser temerario. Seguimos siendo judíos y ellos moabitas. No lo olvides. Ellos no lo olvidan. Ellos no piensan en nosotros como judíos. Orpa es moabita. Se casó conmigo y nos aceptaron. Esa es tu felicidad. Hablaste tontamente, Malón. Pero eso me alegra. Oquemos, tú eres la fuerza de la luz. A nuestros enemigos trae mal, plaga, hambre y miseria. A nuestros enemigos trae mal, plaga, hambre y miseria. A nuestro rey dale fuerza, salud y muchos años de vida. De vida. El artesano ha llegado. Hazlo pasar. Continuaremos más tarde. Bien. Bien. Muy bien. También esto. Muéstrame el resto. ¿También desapruebas que se discipline a una esclava como desapruebas los sacrificios a Dios? ¿Vas a contestarme? Mi respuesta te ofendería. No más de lo que tú lo has hecho ya. No se debe ser débil con los sirvientes. Eso solo fomenta su desobediencia. Se debe ser enérgico con ellos. ¿No estás de acuerdo? Jamás confundo la gentileza con la debilidad, mi señora. ¿Es esa otra de las enseñanzas de tu Dios invisible? No. Aunque sus leyes prohíben maltratar a los esclavos, un esclavo maltratado puede demandar la libertad a su amo. ¿Demandar a su amo? ¿Y ese Dios tuyo, tiene algún nombre? Se le conoce por muchos nombres. Elohim, Adonai, Jehová. Eso no importa siempre que se crea que Él existe. Y yo creo. Pero si es invisible, ¿cómo sabes que existe? ¿Es acaso su invisibilidad lo que te divierte? Dime. Dime más cosas de él. ¿Me permites hacerte una pregunta? Áfila. Supón que deseas orar, pero no hay cerca ninguna imagen de Kemosh. Entonces voy al templo. Bien. Supón que un soldado mohavite es herido en el campo de batalla y no puede ir hasta una imagen de Kemosh para pedir por su vida. Entonces piensa en Kemosh. Pero el Kemosh en el que está pensando es invisible en el momento en que está pensando. Lo que está pensando en él. Como artesano, señora, he reparado muchas veces a tu Dios. No es difícil creer que un Dios que se rompe y desmorona y que puede ser reparado por un simple artesano como yo, puede ser el mismo Dios que hace cantar a las aves y que hace al sol levantarse y ponerse. ¿Cómo puede un Dios cuya cabeza se rompe sanar las cabezas rotas de sus soldados? Cuéntame más cosas sobre tú, Jehová, el de los muchos nombres. Solo tienes que enviar por mí cualquier tarde. Tal vez podamos charlar en los jardines. Solos. Te harás viejo aguardando, artesano. Mi nombre es Malón. Un mercader impúdico. ¿Qué más dijo además de bien? Nada importante. ¿Fue todo genial? Sí, hubo hasta risas. ¿Risas en el templo de Kemosh? Me habían dicho que era muy siniestro. No siempre. Los festivales de la fertilidad no tienen nada de siniestro, ¿verdad, Orpa? Ajá. ¿Es esta la casa de Malón? Sí, entra. ¿Y bien? Un mensaje para mí. Me piden que vaya al templo. ¿Relacionado con la corona? No, nada tiene que ver con eso. Una chica. Vaya, vaya. ¿La joven sacerdotisa? Te pide ella que vayas. Ten cuidado, Malón. Aún para un maobita sería peligroso. Para un judío... Estás haciendo mucho de nada, madre. No tienes por qué temer. Muchas gracias. Antes de que llegues a alguna conclusión, debe quedar aclarado por qué envié por ti. No es necesario, señora mía. Lo hiciste y eso es suficiente. Y créeme, me complace mucho. No hay ninguna razón para que te complazca. Ya que no es en ti en quien he estado pensando, sino en tu ridículo Dios. Yo solo a eso me refería. Bien. Cuéntame más sobre Él. Ya que dices que tu Dios está en todas partes, entonces tal vez estoy pisándolo en este momento. Bueno, indirectamente sí, ya que la Tierra es una de sus creaciones. ¿La Tierra? Entonces podrías decirme que también fue Él quien hizo la luna. Se dice de Él que puso dos grandes luces en el cielo, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y todos los otros objetos luminosos del cielo, supongo. También. Y también uno que está muy cerca. ¿Por qué estás mirándome así? Porque eres muy bella, maravillosamente bella. No sabías que lo eres. Nunca había pensado en ello. Nadie te lo había dicho. Ningún hombre te ha mirado como yo te miro. Si... Si lo han hecho... Nunca lo he visto. Nunca lo habías esperado. Dime, ¿no es agradable aún para una sacerdotisa que le digan que es bella? En especial si lo es. ¿Es tan importante la belleza? La belleza interior, sí. Y yo sé que la hay en ti. ¿Cómo lo sabes? Soy mayor que tú y los años enseñan. Tus enseñanzas me son extrañas. No quiero saber más de tu Dios. No debes temer a lo que te digo. Sin embargo, le temo. Tal vez mañana, cuando ya no tengas temor... Eres tan joven. Y podrías ser tan bella algún día. ¿Qué sucede? Nada. Es solo que... Me siento muy feliz por ti. Ándate, va. Pon tu corona entre tus otros atuendos. ¿Qué estás haciendo aquí? Aún no me has despedido. ¿Qué... ¿Qué tiene de malo decir a una niña que es bella? Nada, mi señora. Ya puedes irte. ¿Qué era? Lamento... Lamento haberte golpeado el otro día. Gracias, mi señora. Habéis sido honradas singularmente. El rey hará un viaje a través de sus tierras para pasar revista a los ejércitos y ciudades de su reino. Ha pedido que cuatro de las más graciosas de vuestro rango se unan al grupo. Que vuestro comportamiento sea ejemplar. Vosotros, perros, prestad atención. Esta estatua servirá para exaltar tu grandeza en todas las épocas, mi rey. ¿Complacería a tu magnificencia ver toda la figura? Ordena que den la vuelta a la plataforma. Vosotros, perros, acercados. Tirad con toda vuestra fuerza. ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Dad! Ya vi suficiente. ¿Estás disfrutando del viaje? Sí, mi rey. ¿Cómo te llamas? Ruth. ¿Cuándo estará completa tu purificación? En la primavera, señor. Será un placer para mí darte la bienvenida al servicio real. Gracias, mi rey. Cuando los prisioneros estaban girando la plataforma, esto empezó a ceder. Y la estatua de Kemosh a inclinarse. Mi corazón se detuvo por un momento. Creí que el rey sería aplastado, pero la plataforma resistió. ¿Y solo los prisioneros fueron aplastados? Sí, tres de ellos. Desechos como insectos. Debió ser emocionante. Sí, lo fue. ¿No te complace saber de mi experiencia? Me fascina. Pero no te he dicho lo mejor. Su magnificencia, el rey, me dirigió la palabra. Me preguntó mi nombre y el tiempo que falta para completar mi purificación. Cuando hubo contestado, me sonrió y dijo que sería un placer para él darme la bienvenida a su servicio real. Así que este fue un día memorable para ti. Lo desapruebas. Desearía no haberte llamado jamás. ¿Por qué? ¿Por qué, Ruth? ¿Por qué tú me turbas y me confundes? Yo fui instruida para servir a Kemosh. Él es mi dios, mi único dios, y ha sido bueno conmigo. ¿Cómo ha sido bueno? No estoy desafiándote. Solamente quiero saber, ¿te refieres a que te ha dado comodidad y una posición? Más que eso, mucho más. Dime qué. Primero que todo, cuando era niña, fui elegida para ser sacrificada. Entonces apareció una mancha en uno de mis brazos. Así que me rechazaron. Pero apenas se ofreció otra niña para reemplazarme. Cuando la mancha desapareció, Kemosh me salvó. Tal vez fue un dios más grande que Kemosh el que te salvó. Yo pensé que el ser elegida para el sacrificio era un honor codiciado. Sin embargo, tú hablas de haber sido salvada de eso. Tú me has confundido. Y no puedo pensar. Preferiría renunciar a lo más importante en mi vida. El gozo de verte a provocarte una desgracia. Debo dejar de venir. No. Pero por favor. No me hables más de tu pueblo que cruzó el Jordán. Que tiene prohibido castigar a sus esclavos. Que no puede golpear a sus animales. Ni dañar los nidos de las aves. Por favor, Malón. No me hables más acerca de ese extraño dios de los muchos nombres y ningún rostro. Oh, Malón. Esto es un error. Yo viví en paz antes de conocerte. Tal vez será mejor que nunca vuelva a recibirte. No, no, no. Señora. Señora. Vendré otra vez. Ya sé que envíes por mí o no. No. Si Quera no está contigo. Te hallarían y te matarían. Debes marcharte ya. Calla. Lo hice para ti. Son las tablas de la ley de Dios. No puedo tener... Arrójalas una vez que te marches. Pero tenlas hasta entonces. Las hice para ti. Las hice con todo, mi amor. Con todo el amor que siento por ti. Señora. ¿Qué sucede, Teba? Tuve un sueño. Ven. Cuéntamelo. Soñé que un pájaro dorado entraba por mi ventana. Tenía el pico de plata y con él me picaba. Aquí. Y me salía mucha sangre, Ruth. No es nada, Teba. Nada. Solo fue una pesadilla. Hay dioses extraños que tienen celos de ti. Y envidian a Kemosh. Trataron de atemorizarte con una pesadilla. Pero fallaron. Porque Kemosh te protege a ti. Anda. Debes volver a la cama. Tu gran día está acercándose. Tu gran día está acercándose. ¿Mi señor Hedag? Veo que tienes problemas. Cuéntame. Señor, he pecado. He ofendido a Dios. Mi pecado es grande, mi señor Hedag. Yo seré quien juzgue eso. He dudado de la ceremonia del sacrificio. Has presenciado muchos sacrificios desde que tuviste edad para entenderlos. Y nunca dudaste de ellos. ¿Qué ha pasado, Ruth? He hablado con un hombre que cree que a ningún Dios le complacería el aceptar la vida de un niño en el altar. No pude despejar sus dudas. ¿Quién es ese hombre? Malón, el artesano judío. Él es gentil. Es un buen hombre. Y eso hace más grande mi pena. Has prestado oídos a uno de nuestros antiguos enemigos. Eres muy ingenuo y camí. Aún tienes mucho que aprender. Ruth, no sabes en el fondo de tu corazón que el sacrificio de una niña virgen es favorable. Sí. Que eso trae fertilidad a nuestra tierra. Sí. Y no sabes que ese sacrificio limpia nuestra tierra de pecados. Y nos sostienen contra nuestros enemigos. Sí, sí, mi señor. Sé todo eso en el fondo de mi corazón. Los métodos de Kemos no deben ser discutidos. Sí, mi señor. Los ojos del rey te ven favorablemente. En primavera serás una sacerdotisa de clase alta. Podrías llegar a convertirte en una de las consortes del rey. ¿Todavía tienes alguna duda, Ruth? No. No, señora mía. Esta experiencia hará de ti una mejor creyente. Y no olvides que te fue otorgado el máximo honor y deber de conducir a la niña Teba al altar mañana. Que la paz sea contigo. Ordeno que la niña Teba sea traída al altar. La paz sea contigo. La paz sea contigo. O Kemos, tú eres la fuerza de la luz. A nuestros enemigos, tráeles mal, plagas, hambre y miserias. A nuestro rey, dale salud, alegría y largos y duraderos años de vida. ¡No! 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 Es mi castigo por abandonar a mi gente en Belén en momentos difíciles. Yo era rico, pero negué a los pobres, tenía pan, pero negué a los hambrientos, tenía muchos bienes, pero los traje conmigo. No busquemos quién es el culpable, eso pertenece ya al pasado. ¡Llevántate! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Prisionero, ¿tuviste encuentros furtivos con una hija del templo? Sí. ¿Le hablaste de un dios invisible y poderoso? Sí. ¿Con qué fin? Con el fin de que sepa que hay un dios para el que el asesinato de gente inocente es abominable. ¿El asesinato de qué gente inocente? Teba. Y todas las niñas asesinadas en el altar de Kemosh. Y el asesinato de mi padre y de mi hermano, por menos que eso. Artesano de Judea. Tú y tu familia vinisteis a Moab cuando hubo hambre en tu tierra. Te dimos abrigo y sustento y nos has pagado tratando de corromper a una sacerdotisa. No he hecho ningún daño ni a tu tierra ni a ninguna hija de Moab. Y no me arrepiento de mi amor por ella. Ni de hablarle de un dios de justicia. Nosotros te enseñaremos lo que es la justicia. El hacha es demasiado suave y rápida para un corruptor. Tu casa, tu taller y todas tus posesiones serán embargadas en nombre del rey. Y tú serás enviado a las canteras por el resto de tu vida. Lleváoslo. Lleváoslo. Espero que tu aislamiento te haya purificado de las blasfemias de los judíos. ¿O no lo ha hecho, Ruth? ¿No han sido suficientes estos seis meses para purificar tu pensamiento? Seguramente no desearás pasar más tiempo contigo misma. No, mi señora. No lo deseo. Bien. Te traigo buenas nuevas. Que hemos ya vuelto a sonreírte. Gracias a la indulgente intervención del rey, tus privilegios han sido restituidos y esta noche saldrás de esta habitación. Mañana dará principio el último mes de tu purificación antes de entrar al servicio del rey. Antes deberás venir a mí para prender los servicios de mi oficio. Te pedí que nunca volvieras aquí. He venido con mi señora. Las cosas no fueron como crees, madre de Malone. Muchas veces antes viniste a nosotros cuando aún éramos una familia. Venías trayendo el mensaje de tu señora para mi hijo, solicitándolo sin duda para diversión de ella. Y cada vez que venías, acercabas más la muerte a mi casa. Créeme, por favor. No fue mi intención traicionar a Malone. He venido a ayudar. No queremos ayuda tuya. Si no temiese por la vida de tu hijo, ¿crees que vendría a verte ocultándome así? Si no me interesara por él, llevaría, llevaría estas tablas conmigo. Sí. Yo vi cómo las hacía con amor y devoción. Y mientras las llevabas en una mano, en la otra tenías un cuchillo para asesinar a una niña. Ambas tienen manchas de sangre. ¿Podrías, podrías hacer a un lado tu amargura el tiempo suficiente para recuperar a tu hijo? ¿Qué quieres? Hice planes para que Malone escape. Que escape. ¿Qué puedes hacer tú, una novicia y su esclava? Estas últimas dos semanas, Kera y yo lo hemos arreglado secretamente. Sí, dos guardias están con nosotras. No me rechaces, madre de Malone. Es nuestra única esperanza y debe ser esta noche. Pues todo está preparado para que mañana entre al servicio del rey. Por favor. Pero, ¿qué quieres que haga yo? Kera te llevará a una de las cuevas del camino de Hebrón. Aguarda ahí. Llevaré a Malone a tu lado. Te lo prometo. Yo iré contigo, madre. Que el señor te guíe. No, no, no. ¡Gracias! 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 No hables. Tu señor está aquí para ayudarte a escapar. Sígueme. Él fue sobornado. ¡Gracias! ¡Vosotros! ¡Vacad de ahí! ¡Volved aquí! ¡Volved! ¡Volved aquí! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¿Cómo agradecértelo? No debes pensar en eso. Te quiero demasiado para morir. Claro que no morirás. Mi cuerpo lo desea. Y mis huesos quieren que muera. Piensa solo en vivir. Vivir para casarnos. ¿Te casarías conmigo? Sí. ¡Madre! ¡Orba! Llevadme a la luz. El matrimonio no sería válido en la oscuridad. Sí. Ayudadnos. Ayudadnos. Yo no tengo nada que ofrecerte, mi señor. Tú... Tú eres toda la dote. El ornamento. Y los obsequios que un hombre desearía. Madre. Tu sortija. Te tomo a ti, Ruth. Como mi esposa. De acuerdo con la ley de Moisés. Jonze. Jesus. Dios. 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 Registramos toda la ciudad No pudimos encontrar ni a la sacerdotisa ni al prisionero Parecen haberse desvanecido en el aire ¿Desvanecido? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección, señora Milla? Si tú fueses una sacerdotisa y acabases de abrir las puertas de la prisión ¿A un judío condenado a dónde irías? A Judea, supongo Entonces supón que tú y tus hombres salen a alcanzarlos y vuelves con ellos Lo intentaré, mi señor Tu vida está en juego Ahora largo Ven, madre Siéntate Descansa, te traeré agua Él me enseñó a querer a las cosas vivientes Pero nunca me enseñó que había mucho dolor en querer Dolor al venir al mundo Angustia al abandonarlo Pero el intervalo entre eso vale la pena ¿Cómo puedes decir eso en una hora así? Mira a tu alrededor, a este árido desierto ¿Y qué puedes ver, excepto mujeres llorando? ¿Dónde está el dios de piedad e invisible de malón? ¿Dónde están sus bendiciones? Tú eres una de ellas Tú diste alegría a mi hijo Y lo ayudaste a morir en paz con su alma Te estoy muy agradecida, mi señora ¿Crees que ahora podrías Llamarme Ruth? Sí Sí, te llamaré Ruth Y te recordaré siempre Con ternura Y amor ¿A dónde ahora, madre? ¿A dónde iremos? Solo hay un lugar al que yo puedo ir De vuelta a Belén Pero vosotras hijas mías Vine contigo ¿Por qué has de ir conmigo? Tú eres bella y joven Y muchos hombres buenos de Moab Desearán desposarte Y tu madre y tu padre Que te quieren tanto como yo Necesitarán que los confortes en su vejez Ve a ellos, Orpá Haré lo que tú me ordenas, madre Adiós, Ruth Y que Dios te bendiga No voy a regresar ¿Qué era? Mi señora ¿Aún tienes parientes en Amón? Dos hijos y a mi padre Entonces ve a ellos Eres libre Libre, mi señora Sí Y lleva contigo Mi agradecimiento eterno Mi leal que era Adiós, señora mía Adiós, madre de Malón Sé feliz que era Si no vas a regresar ¿A dónde irás entonces? Contigo ¿Conmigo? ¿A Belén? Es un viaje largo y peligroso Hasta podrías verte perseguida Porque una Moabita no sería bienvenida en Belén Debes volver con Orpá, hija mía Espero que el Señor sea benévolo contigo Como tú lo fuiste Con mi hijo Y conmigo Te suplico que regreses No me supliques que no te siga Y tampoco que te abandone Pues a donde vayas iré contigo Donde tú mores yo moraré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Treat me not to leave me Or to keep from far with you For where you go I shall go I shall go Where you lost I shall go Your people Shall be my people And you know My God I shall go I shall go Cerca de aquí En nuestro camino a Moab Hace diez años Mis hijos eran como cachorros de león Inquietos y anhelantes del futuro Fui a donde mi esposo me llevó Fue triste Abandonar Belén Es más triste regresar Música ¡Ah! 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 La atrapamos en el barro. Otros dos, escaparon. Estábamos cazando, señor. Únicamente cazando. Exacto. Apenas puedo respirar. Tal vez puedas ayudarnos. Estas ovejas. ¿Cómo supones que murieron? Una enfermedad, quizás. Supe que la fiebre está extendiéndose. ¿Y el pastorcito? ¿También murió de esa enfermedad? El sol. Tal vez el sol. Sí, hace calor. Parece sediento. ¿No tienes compasión de un sediento? Recuerda las enseñanzas de tu padre. Si tu amigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale agua. Gracias, amo. Gracias. No, de un cuero no. Debemos darle agua fresca. Ve allá y bebe del manantial. Bien. ¿Qué sucede? No, no. Ya, ya no tengo sed. No. ¡Venga, Joey! ¡Bebe! No, ya no tengo sed. No. 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 Así será para todos los moabitas, que los chacanes hagan el resto. No fue buena tu bienvenida, Judea. Vamos a continuar, antes de que pregunten de dónde venimos. Así que la hemos perdido. Yes, your majesty. Ruth, favorita del rey y sacerdotisa del templo. No solo desprecia a todo moab, sino que libera a un prisionero judío en las narices de mis oficiales. Piensa, Hedock. Es importante para el reino castigar a esa mujer. El método, te lo dejo a ti. Ahora, largo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas de mí? ¿Eres tú, Noemí? ¿La esposa de Limélec? ¡Viuda! ¡Oh! ¡El Todopoderoso ha sido severo conmigo! A mí también me ha ido mal. Mi Gabran murió y estoy sola. Y debo estigar en el campo como otras mujeres pobres. Es mejor que morir de hambre, aunque solo comemos lo que recogemos del suelo. Es mi nuera. Bienvenida. ¿Vienes de alguno de los pueblos del norte? ¿De Benjamín, tal vez? No. Vengo de Moab. ¿Moab? No hables de eso. ¿Y crees que te ha ido mal? Pues aquí, con la sequía, nos ha ido mal a todos. ¿Pero dónde vais a vivir? En nuestra granja, si aún está en pie. Todo eso está en ruina. El pozo se secó y la casa... Pero eso está lejos de la ciudad. Y para vosotras, que acabáis de llegar de Moab, sería mejor que no se os viera mucho por aquí. ¿Vienes con nosotras? Sí, sí, ya voy. ¿Sabéis quién es esa mujer? Es Noemi. Y la otra es su nuera, es de Moab. ¿Eh? 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 Y la otra es su nuera, es de Moab. ¿Eh? 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 Esto después de tus comodidades en Moa. Tú me has enseñado que hay otras comodidades. Ni una amiga para comer. Mi esposo tenía dos parientes aquí. Vos y Tob, ambos de posibilidades. Pero Tob solo me despreciaría. Mi esposo fue descortés con él. En cuanto a vos... ¿Qué hay de vos? Me duele decírtelo, pero él es el hombre del oasis. ¿Aquel que obligó al Moabit a beber? No vayas a ninguno de ellos. ¿Pero cómo viviremos? Esa mujer del pozo, si ella puede vivir espigando. Nosotras también. Tú, espigar tú. Si me dejan hacerlo. No es cuestión de que te dejen. La ley da a las viudas y a los pobres el derecho a espigar, pero yo no te dejaría hacerlo. ¿Las viudas y los pobres? Entonces tengo doble derecho, madre. Son bonitas las mujeres de Moab. Y por lo que me han dicho, muy complacientes. Deberíais callaros. Me avergüenzo de vosotros. Dime qué más pasa en Moab, hermano sabio. En la fiesta de la fertilidad del vino fluye y todos se dedican a conocerse unos a otros. Deberías procurar conocernos mejor. Ahí viene vos. ¿Es nueva esa espigadora? Pues no es muy vieja. Me llamo vos. Bienvenida a mi campo. Gracias. ¿Tengo tu consentimiento para espigar tras los cegadores? Con una condición. No quiero que espigues en ningún campo, excepto en el mío. Tu presencia mejora la cosecha. Y considerando la sequía, eso es de gran ayuda. ¿Te han molestado mis hombres? Me las arreglo para no oírlos. Les ordenaré que no te molesten. Avísame si te falta algo. El señor esté contigo. ¿Cómo puede el señor estar con una Moabita pagana? ¿Cree que somos de piedra como su Dios? ¿No sabe que el estar entre nosotras es una burla al señor? ¿Eres una Moabita? Sí. ¿Qué estás haciendo en judía? Soy la viuda de un judío. ¿Y crees que eso te hace judía? Hay una ley que dice que debemos tratar a los extranjeros como a nosotros mismos. Aún a los Moabitas. No es mi ley favorita, pero la obedezco. ¿Obedeces todas tus leyes con tanto rencor? Nuestra hospitalidad también tiene un límite. Procura no venerar a ninguno de tus ídolos de piedra aquí. Somos muy severos con los idólatras. Si lo hago, ¿me harás beber de un manantial de agua envenenada? ¿Qué sabes tú de eso? Debimos aplicar tu justicia en el oasis de la frontera. ¿Quién es? Mi suegra y yo. Noemí, viuda de Elimelech. Llegué con ella del otro lado del Jordán. En este lado del Jordán no consentimos a los asesinos de niños. Mi esposo me dijo que la ley exige que haya cuando menos dos testigos oculares en cualquier caso de crimen mortal. ¿Dónde estaban tus testigos? No permitiré que me interrogue una Moabita. Y menos una a la que permito espigar en mis campos. No sufras más. Como viuda tengo derecho a hacerlo. No necesito tu licencia. Lo único que te solicito es que tú y tus cegadores me dejen hacer mi trabajo. Amén. No volveré a espigar en su campo. Iré a cualquier otra parte. Prefiero comer granos de arena que su cebada. No logro entenderlo. Esa estúpida ceguera de odiar a todas las personas. Como si Moab fuese una gran serpiente y todos los Moabitas uno de sus huevos. Me hablaste de que había otro pariente. ¿Cómo es él? ¿Tó? Las estrellas no están tan distantes como ese hombre. ¿En qué sentido? En todo sentido. Señora, me envían de la casa de vos. ¿Qué traes ahí? Aceite, cebada, higos, aceitunas. Devuelve eso, por favor. Es que no las quieres. Tampoco tú. Sé que no tengo derecho a hablar por ti, madre. Llévate todo y da las gracias a tu amo. ¿Cuál de las dos las rehusó? Las dos. ¿Qué dijo la más joven? ¿La más joven? Devuelve eso, por favor. Devuelve eso, ¿eh? Pues bien. Aceptarán estas provisiones. Y más. Ruth, ven a ver. Ha vuelto. Y con más provisiones. El señor sea contigo, Noemí. Bienvenida a casa. Gracias, vos. Lamento lo que pasó a tu familia. ¿Debo tomar eso como una disculpa? ¿Por qué? Por insultar públicamente a mi hija, Ruth. ¿Cómo está eso? ¿Me insultas y dices que te debo una disculpa? No me gusta que me arrojen a la cara mis ofrecimientos. Ni a mí que me arrojen caridad a la mía. ¿Quién te dio derecho de decir a Ruth que no es bienvenida? Los judíos nacimos y fuimos criados en ese derecho. No puedo recibir bien a quien venga de su tierra. Entonces no me recibas a mí. Tú eres una judía. También. Es una moabita, una extranjera. Nuestra ley dice que los extranjeros deben ser bienvenidos entre nosotros. ¡Que sea como dices! No era mi intención gritar. Esta no es la forma de dar la bienvenida a una pariente. Me dejé llevar por la ira. Yo también, vos. Durante años llevé una imagen tierna de ti en mi corazón. Me decepciona saber que has cambiado. Un hombre es lo que es. Dejemos que sea lo que él quiera hacer. Mientras tanto, no tiene caso dejar esto a las hormigas. Parece que la moabita nos dejó por los campos de Toc. Gracias al señor que lo hizo. ¿No es vos el que viene ahí? Sí. Piensa en el honor, Rufín. Es como si la misma Arca Sagrada viniera a mis puertas. Olvida los viejos rencores. La paz sea contigo. También contigo. ¿Vienes a devolverme el campo que por derecho me pertenece y el manantial que está ahí? No, Todd. Ni vine a oír tus lamentos tampoco. Entonces, ¿qué quieres? ¿Recuerdas a nuestra pariente, Noemí? Muy bien. ¿Quién puede olvidarla? Y a nuestro amado Elimelech. Elimelech murió, él y sus hijos. Noemí volvió con una nuera moabita. Necesitan ayuda. Ayúdanos. No la aceptan de mí. Tuve una discusión con la moabita. Bueno, tu parentesco es más cercano que el mío. Soy pariente más cercano, pero no menos judío que tú. El hecho de que tú y tu banda fronteriza la hayan dejado entrar en nuestra tierra no es razón para que yo la acepte. No me gustan las moabitas más que a ti. No podemos dejar que espiguen, mendiguen o mueran de hambre. Yo sí. Son parientes tuyas, Todd. Si no quieres ayudarla, déjame hacerlo a través de ti. Le debes eso a Noemí. No le debo nada. Ella ha sufrido mucho. No perderé mi tiempo en apenarme por Noemí. En cuanto a la moabita, puedes decirle de mi parte... Dile tú mismo, está espigando en tu campo. Lo haré. No olvides que la ley protege a las espigueras. Ley o no ley. ¿Dónde está la moabita? Mira. Ya, es Todd. Paz, Noemí. Eh, Paz, Todd. Entra. Noemí, me has ofendido mucho. ¿Yo? ¿Cómo? Llevas aquí varios días y no me habías avisado. Bueno. Es esa la forma de tratar a un pariente. ¿Y quién es esa hermosa...? A mí no era Ruth. Es una moabita. No lo digas como si fuese una disculpa. No sabes que la ley dice que debemos tratar a los extranjeros como a nosotros mismos. Sí, lo sé. Y me alegra que no lo hayas olvidado. Oh, yo tengo buena memoria. La verdad, he pensado en ti muchas veces. Estaba preocupado por ti y tu familia y... Ahora que has regresado, después de los tristes eventos en Moab, te ocultas de tus parientes. Bueno, tengo un poco de orgullo. ¿Con tu propia familia? Perdóname, pero esta no es la forma en que la viuda de Elimelec debe vivir. Enviaré a mis trabajadores para que reparen el techo, emplasten los muros y labren tus campos. También enviaré ropa y comida. Los años y la prosperidad te han madurado. Hasta las versas maduran. Bien, solo iba de paso. Debo marcharme ya. Buen día, Nomi. Buen día, Ruth. Tened paz. Pasto. Y temías que él te hubiera despreciado. Me parece tan bueno como vos es duro. Uno es demasiado duro. Y el otro es demasiado bueno. Noemí. No debes cargar cosas tan pesadas, Ruth. Mientras yo esté fuera, que mis hombres lo hagan por ti. ¿Vas a partir? No por mucho tiempo. Voy a Ebron a comprar ovejas. Y en mi ausencia, tú y Noemí no deben dudar un segundo en pedir a mis hombres lo que necesiten. Ya tienen instrucciones mías. Qué gentileza. No puedo empezar a... Ni una palabra. Y cuando regrese, espero poder mostrarte más completamente la munificencia de los parientes en Judea. Noemí. No puedo empezar a ir. Mira al pequeñito. No es hermoso. ¿De dónde venimos? Se dice que hay una extranjera idólatra entre vosotros. Una sacerdotisa moabita. No hay ninguna sacerdotisa moabita aquí. Vosotros no habláis como judíos. ¿De dónde venís? De Reuven, en la frontera con Amón. ¿Y qué fue lo que oísteis en Reuven? Que una idólatra vino aquí con una mujer judía. Que dicen es la viuda de un hombre llamado Elimelech. Oh, se refiere a Noemí. Es cierto, Noemí llegó aquí con una mujer moabita. ¿Y qué interés tenéis vosotros, gente de Reuven, al venir aquí? No tenemos ningún interés. Solo mencionamos el rumor. Y nada más. No, 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 no. El agua es escasa. No la hay para idólatras. ¿Por qué no le ruegas que te dé agua a tu dios de piedra? Es una idólatra. Maldísela, Benavad. Que la venganza de Dios caiga sobre ella. Ídolos. Dios dijo, no fabricarás ídolos. Ni venerarás imágenes de piedra en tu casa. Si desprecias sus estatutos o abcuras de sus mandamientos, perderás a tus hijos y tu ganado será destruido. Mirad, tiene la culpa escrita en la cara. No puede decir nada. ¿Dónde están tus ídolos? Toma tus ídolos de piedra y vete de nuestra tierra antes de que la furia de Dios caiga sobre ti. Eres una mujer malévola. No eres digna de mencionar el nombre de Dios. No la toques. Idos. Tenéis ya vuestra agua. ¡Marchaos! No confíes esto a una mujer, Benavad. Confiesa tu iniquidad. Teme al Señor porque Él hará caer la peste sobre ti y destruirá tus ídolos. Y te arrojará... Deben a darlo, lo sé. Dios te bendiga. Y a ti también. La paz sea con vosotros. Pobre viejo. 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 Gracias, Boss. Gracias por tu gentileza. Vamos. Ya que esta vez no traigo nada conmigo, espero que no me rechacéis. Nunca rechazamos a los que vienen en paz. Pasa, toma el pan con nosotras. Gracias, ya comí. Entonces pasa y acompáñanos. He estado pensando en lo que pasó en el pozo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, pues nada, en realidad. Nos encontramos por casualidad y pregunté si podía venir. Debí mencionar que fue Boss quien atrapó al animal que huyó. Al asno. Sí, pero no hagas un héroe de mí. El asno vino corriendo hacia mí. Ah, y en gratitud invitaste a nuestro pariente a visitarnos. Eso me agrada. Tal vez quieras tomar vino con nosotras, Boss. Disculpa. No le dije lo que pasó porque eso solo la habría preocupado. ¿Qué te contó tu esposo sobre nosotros, los judíos? Suficiente para venir. ¿Te explicó nuestro odio hacia Moa? No. No había malicia en su corazón. Él no odiaba nada excepto la crueldad. Pues ha habido una historia muy larga y cruel entre nuestros dos países. Guerras, disgustos entre nuestros dioses. Hemos perdido padres y hermanos por Moa. Otros han perdido niños, como viste en el camino a Belén. ¿Te sorprende ahora que esté en nuestra sangre temer y odiar a los Moabitas? ¿Y estás contento con eso? Lo estaba. ¿Estabas? Solía creer que ese odio lo llevaba en la sangre. ¿Y ahora? Ya no estoy seguro. Pero otros ya están seguros. Solo unos cuantos. Los que olvidaron las enseñanzas de nuestros padres. Los que están tan amargados como yo lo estaba. Como las mujeres en el pozo. Sí. Por eso he venido a verte. Debes abandonar Judea, Ruth. Cuando menos por un tiempo. Ve a uno de nuestros pueblos donde los Moabitas no molestan a sus moradores. Donde estos no están prestos a echar culpas sobre supuestas víctimas. Hazlo, Ruth. Yo veré que tú y Noemi lleguen a salvo. No. El hogar de Noemi es este. Si ella y yo somos extrañas en Judea, seremos aún más extrañas en otra parte. Además, ¿crees que sería más fácil que otras personas estén dispuestas a creer el por qué abandoné Moab y vine a este lado del Jordán? ¿Por qué viniste aquí, Ruth? Por tu amor por Noemi y... ¿Y por qué vio una nueva luz en sus creencias y en su fe? En su Dios. Ruth, nunca había visto al pueblo tan excitado. No debes ir sola al mercado, ni siquiera al pozo. Si voy a seguir aquí, debo ir a todas partes sola y sin temer. ¿O creerán que en realidad soy lo que sospechan de mí? Después de un tiempo, tal vez, pero no ahora. Por favor, déjame ayudarte. No es la primera vez que te ofrezco ayuda. La has aceptado solo de todo. Él nunca amenazó. Nunca más lo volveré a hacer. ¿Qué te hizo cambiar? Un gran número de cosas. Sobre todo tú. Y al verme a través de tus ojos, creo que necesitaba eso. Gracias. Supongo que no sería decoroso de mi parte el competir con fanegas de cebada y toneles de aceite. Pero tengo derecho a pedir una cosa de ti. Prométeme que si tú y Noemi necesitan ayuda alguna vez, ayuda de cualquier clase, acudirán a mí. Gracias, otra vez. No me lo agradezcas, prométemelo. Lo prometo. Lo siento mucho, Noemi. Lamento haberte causado molestias, pero debo volver a mis campos. ¿No tomarás un poco de vino? Es muy tarde ya. ¿O uno de los pastelillos de Top, tal vez? Lo siento, debo marcharme. Paz, Noemi. La pasea contigo, Ruth. Ese es el bosque que yo recordaba. Oh, madre. Es tan diferente de cómo se comportó antes. Es tan... es tan agradable. ¿O es... es solo su deseo de ayudarme lo que me hace creer que... bueno, lo que me hace sentir lo que siento? No, Ruth, no es eso. ¿Cómo puedes confundir lo que es? ¿Qué queréis aquí? ¿Quién nos dio el derecho de allanar mis posesiones? ¿Dónde están los ídolos? ¡Saca a los ídolos! No hay ídolos aquí. Esa veneradora de ídolos solo nos trajo males. ¡Contadle de los pozos! El ganado está muriendo por culpa de ella. ¿Qué cosa dice? ¿Por qué por su culpa? Dios ha mostrado su ira desde que ella vino. Y si nuestros hijos sufren por eso, su sangre caerá sobre su cabeza. Todos moriremos si no se marcha ella. Vamos, los ídolos están en la casa. Ni un paso más. Si tenéis quejas, llevadla al Consejo de Ancianos. Que ellos la juzguen. Y ahora marchaos. Claro que la acusaremos ante el Consejo de Ancianos. Y cuando hayamos terminado con nuestras quejas, no quedará más comodidad para ti. Ni tiempo para ti. ¡Vamos! ¡Acusémosla ante el Consejo! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 No temas, Madre. Claro que temo. No hay cargo más grave que la idolatría. La condena es ser apedreado. No sé a quién acudir. Ni qué hacer. Madre, acudiré a vos. Dijo que lo hiciéramos. Sí. Tú lo oíste. Me hizo prometer que iría a verlo si necesitaba ayuda. Sí. Ve, hija mía. Pide la ayuda. ¿Vienes a buscar a mi amo? Tengo gran necesidad de verle. Acaba de ser citado por el Consejo de Ancianos. Te llevaré allá, señora. Gracias. Sé lo que pasó. Es vergonzoso. Los jueces están tan molestos como yo. Nos reuniremos ahora. No temas nada. Espera aquí por mí. No es cuestión de opinión. Es tu deber citar a los ancianos y sentados juzgar a la viuda. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y tú, Bob? Por supuesto. La viuda Aga ha violado vergonzosamente una de las cosas malas. No estamos hablando de Aga, sino de Ruth. Ruth. Aga y Turba atacan violentamente a dos mujeres pacíficas. ¿Y ustedes se sientan a juzgar a Ruth? Las acciones de Aga y los otros son una desgracia y van a ser castigadas. Pero los cargos en contra de la Moabita... Moabita. Moabita. Ella ya no es una Moabita. Y yo no voy a consentir que se juzgue a una mujer solo por tomar agua de un pozo público. No te mofes. Los jóvenes estáis aquí solo porque vuestros padres dieron su sangre por hacer cumplir nuestras leyes. Si esa mujer es inocente. Si no es una idólatra, quedará en libertad. Pero si es culpable, es nuestro deber ver que sea castigada de acuerdo a la ley. Culpable o inocente, yo no la juzgaré. ¿Quiere decir que desafiarás la ley? Nos expondrías al escaneo y dividirías la ciudad. Yo no voy a juzgarla. Vos. El pueblo confía en el juicio de sus ancianos para saber la verdad. No menosprecies a los jueces de Judea. Ruth es la hija de mi pariente, Noemí. No puedo juzgarla, ni voy a juzgarla. Qué poco temor tienes de Dios. ¿Qué habría pasado si Abraham, cuando Dios le ordenó sacrificar a Isaac, hubiera respondido, no es mi único hijo? Deja a Isaac con Abraham y Abraham con Dios y déjame conmigo mismo. Blasfemo. Pues juzgadme a mí también. ¿Qué dirías si es cierto que fue sacerdotisa en el templo de Kemosh? ¿Cómo se rumorea? Sacerdotisa. La esposa de un judío que renuncia a la idolatría y que, por su propia voluntad, elige venir a vivir entre nosotros. Con una suegra despojada y desamparada. ¿Me pides que crea que esa espigadora fue una vez sacerdotisa de Kemosh? Si eso puede ser demostrado, ¿la juzgarías? Si puede ser demostrado que Ruth fue una vez sacerdotisa de Kemosh, yo seré el primer en sentarme a juzgarla. ¿Jurarías eso? Sí, lo juro. Solo eso queremos. Y espero que tu juramento no se vuelva en contra tuya. No sucederá. Es absurdo. Alguien esparció la noticia de que alguna vez te fuiste sacerdotisa en el templo de Kemosh. Es verdad. Pero, ¿qué decidieron hacer sobre los que amenazaron a Noemi? ¿Va a juzgarlos el consejo? Te juzgará a ti. ¿Y tú vas a sentarte con ellos? Debo hacerlo. Dejadla ir en paz. ¿Qué pasó? ¿Vos? ¿No va a ayudarte? Estoy cansada, señor. Cansada de la vida y las calamidades. Mi esposo y mis hijos me fueron arrebatados. Y ahora, mi hija. Yo he marchitado su vida. Por culpa de su amor por mí, ha sido difamada y humillada. Señor, te lo ruego. Haz lo que quieras de mí, pero sálvala. Que sus días de aflicciones lleguen pronto a su fin. me lo que sea. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! La paz ya contigo. ¿Quién eres? Geom. Eres un hombre santo. Todos somos santos a los ojos del Señor. Habrá agua para muchos pozos. No debes preocuparte más. Sé fuerte en esta hora, pues de la viuda de tu hijo habrán de nacer muchos hijos e hijos de sus hijos, y surgirá de entre ellos un gran rey y una casa real, y un profeta a quien muchos venerarán como al Mesías. Tienes un trozo de pan para un viajero hambriento. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo fue la última vez que cumpliste con esos ritos? ¡Habla! ¡Habla! ¿Fue hace mucho tiempo? ¿Hace muchos años? No. Fue en los últimos meses. ¿Es eso lo que a vos le parece hace mucho tiempo? ¿Y bien vos? Si vos no tiene nada que decir, yo lo tengo. Acabo de regresar a la ciudad y me encuentro con que se habla de un lapidamiento entre nosotros. Tan sedientos estamos de sangre que debemos acusar a una mujer de un crimen del que no existe ninguna prueba. La prueba es la calamidad que cayó sobre nosotros cuando llegó ella. ¿No te mojó la lluvia, mujer? La sequía terminó, los sembradíos se salvaron. Esta fue la mejor cosecha que hemos tenido. Shama, jueces, amado pueblo de Belén, fuimos enseñados que toda persona debe ser considerada libre de culpa hasta que su crimen sea demostrado. Y la ley exige que haya cuando menos dos testigos oculares de cualquier crimen cometido en nuestra tierra. ¿Dónde están esos dos? ¿Dónde está uno? Aquí están, los testigos oculares. ¿Pertenecéis vosotros a nuestra tribu hermana de Reuven? Sí, soy Melsar, hijo de Raquen. ¿Y tú? Yo soy Seyén, hijo de Cushan, también de la tribu de Reuven. Melsar y Seyén, ¿juráis sagradamente decir la verdad? Lo juro. Cuéntanos, Melsar. Temprano, una mañana, pasábamos por los campos de Noemí. Y ahí, a la débil luz que anunció el próximo amanecer, vimos a la viuda Ruth abandonar la casa de Noemí, llevando en sus brazos un ídolo de piedra. Lo colocó sobre un montículo y cayendo de rodillas, lo veneró. ¿Qué era ese ídolo? Era Kemosh, dios de Moab. Si todavía no había luz, ¿cómo sabéis que era Kemosh? Por la flama ardiendo en su centro. Te suplico, me permitas dirigir la palabra a nuestro hermano de Reuven. Habla, Noemí. Eres hijo como lo somos todos, hijos e hijas de Jehová. Sí. Entonces, nombra a las doce tribus de Israel. He venido aquí como un criminal a contestar las preguntas de esa mujer. La viuda Noemí duda que seas uno de nosotros. Contéstale. Pues son Judá, Dan, Reuven, Benjamín, Aser. Habemos muchos que no conocemos todas las doce tribus. Pero todos debemos conocer los diez mandamientos. ¿Y vosotros? ¿Cuántos de esos mandamientos conoces tú, idólatra? Todos. Y te estaría muy agradecida si recordases tan solo el noveno. ¿No puedes? Dice, no levantarás falsos testimonios ni mentirás a tu prójimo. Tal vez, Melsar, tienes una mala memoria. Esto, entonces, no requiere memoria. ¿Os atreveríais tú y tu hermano de Reuven a bendecir el nombre de Jehová y maldecir el nombre de Chemosh? ¿Y bien lo haréis? Sí, sí, maldita sea el nombre de Jehová y maldita sea el nombre de Jehová. ¡Honor, honor y gloria al nombre de Chemosh! Dos veces os habéis condenado vosotros mismos. Habéis blasfemado el nombre del señor y prestado testimonio falso en contra de la viuda. Que se os haga lo que buscabais para Ruth. ¡Honor, honor y gloria al nombre de Chemosh! ¿Hay alguien más que apoye el cargo de idolatría en contra de la viuda Ruth? Un asunto terminado. Ruth permanecerá entre nosotros. Aquellos que la amenazaron solicitarán su perdón. Y que nadie la moleste otra vez. Nadie. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegramos tanto! ¡Tob! Gracias, Tob. Gracias por creer en mí. Solo hice lo que debí hacer. ¡Noemí! Tuve que hacer lo que hice. Me comprometí a causa de una promesa. Lo entiendo. Bien, Noemí, hemos ganado. Sí, Tob. Sabe que cuentas con mi gratitud. No te dejaré partir solo con eso. Tengo un favor que pedirte. Desde luego. Te espero mañana a tomar una copa de vino conmigo. Será un placer. Lo diré a Ruth. No. Ruth, no. Quiero hablar contigo a solas. ¿Cómo sabes que Ruth te quiere? ¿Cómo sabes que no lo hace? Está interesada en alguien más. No puedo hablar por ella. Pero tratas de hacerlo. Escucha, Noemí. No la he cortejado. No hice que tu granja fuese reparada. Le envié especias, ungüentos, alimentos, vestidos. Y lo ha aceptado todo. No creo que Ruth mida el cariño por la habilidad para ayudar a proveer. Si así fuese, yo no le serviría de mucho. No la defendí cuando la turba quiso... Fuiste elocuente. Lo sabemos y te lo agradecemos. ¿Está enamorada de otro hombre? Ya te dije. No puedo hablar por ella. Creo que sí puedes. Todo lo que importa es lo que Ruth siente. No. Eres tú. Me odias por mi desprecio hacia tu esposo. Pero te diré esto. No importa lo que Ruth sienta. Está obligada a ser mi esposa. ¿Obligada? ¿Estás fingiendo ignorancia? ¿O has olvidado la ley del levirato? Aquella que dice que el pariente más cercano de un difunto tiene el derecho... Y aún la obligación de desposar a su viuda. ¿Y bien? Yo soy tu pariente más cercano. Es cierto, lo eres. Bien. ¿Lo ves? Cuando lo hayas pensado, te sentirás feliz con mi decisión. Ahora vuelve a Ruth y dile a... Con mucho tacto... De mi intención de anunciar nuestros esponsales mañana. Sí. Iré a decirle. Se lo diré. Se lo diré. Debí recordar la ley del levirato antes de llegar a las riberas del Jordán. Y debí recordar mejor a Tov. ¡Viva! 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 ni siquiera te has acostado. Es que no podía dormir. Tampoco yo. Apenas pude cerrar un poco los ojos. Te traeré algo de comer. ¿Quién es? Un fin. Sirviente de todo. Pasa. La paz sea con vosotras. Mi amo te envía este vestido. Te pide que asistas al festival de la cosecha usándolo. Te pregunta si tienes alguna palabra que enviarle. Solo paz. ¿Eso es todo? Eso es demasiado. No iré a ningún festival. Ruth. Vas a asistir. Debes hacerlo. Porque existe un medio. Un medio posible. Sí. Por primera vez te pido que hagas algo por mí. ¿Quieres prometerlo? ¿Prometer qué? No importa. Promételo. Confía en mí. Preferiría morir que provocarte un daño. Pero promete, promételo a ciegas. Lo prometo. Irás al festival de la cosecha hoy. Yo iré contigo. Y cuando haya caído la noche y las mujeres nos hayamos marchado a casa, quédate tú. Es costumbre que los hombres permanezcan junto a la cosecha esta noche. Madre, aguarda a que vos vaya a dormir y observa el lugar donde se acueste. Después yace junto a él. Noemi, ¿qué estás diciendo? Es que no lo quieres. Bueno, yo... ¿Cómo puedes pedirme eso? Piensa en esto. ¿Quieres a vos? Pero aunque le quisiera a madre, ¿cómo podría hacer lo que me pide? Por favor, Ruth, no dudes de mí. Conozco a vos y te conozco a ti. Haz lo que te pido. Prométemelo. Esta noche es muy importante para ti, amor. Silencio. Mi amo, debes tener despejada la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡A tu prometido y ebrio! ¡Ahí viene mi prometida! ¡Ruth! ¡Te ves hermosa! ¡Sabía que te verías hermosa con mi vestido! ¡Valió la pena el tiempo que me hiciste esperar! ¡Oh! ¡Paz, Loemí! Ven, tenemos mucho que celebrar, Ruth. Voy a comunicar al Consejo de Ancianos mañana por la mañana... ...que Ruth será mi esposa. ¡Vamos! 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 ¡Cre Emilia! ¡Vamos! ¡Crélie! ¡Vamos! ¡D espera! ¡Vamos! Esto sucede en todo festival. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruth! ¡Toma un poco de... ¡Ruth! ¡Ruth! Vos, debo marcharme. Mi familia irá a la boda de Tob. Vete. ¿No irás tú? No. Nunca se vio nada tan hermoso en todo Belén. Siente como pétalos de rosas. Sí. Tob siempre obtiene todo lo mejor. Dios así lo quiere. Pero es... es muy hermoso. Eres una novia afortunada, un hombre tan bueno y tan rico. Por favor, ambos son afortunados. Por favor. Gracias. No, no, no. 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 Ah, mi pariente Boston. Espero ser bienvenido, To ¿Bienvenido? No sabes la satisfacción que me da verte aquí ¡Hey! ¡Vino para vos! ¡Vino para todos mis amigos! Come, bebe, baila, regocíjate con nosotros Pues cuando había visto Belén, un día más feliz que este Veo que estás muy alegre hoy Estoy muy alegre, viejo Ufim Quisiera poder decir a cada persona como mi corazón rebosa alegría hoy Y pensando las cosas, Ufim, me parece que lo haré Encontré esto Te trajo a nuestra tierra y te puso a salvo del mal Ahora nos hará fuertes Y nos dará felicidad ¡Escuchad! ¡Escuchadme! ¡Silencio a todos! ¡Topa a hablar! Unas cuantas palabras Queridos amigos, antes de que mi novia se me una El Señor ha sido bueno con la tribu de Judá En la que Elimelech, su alma descansa en paz Noemí y yo somos parientes Sí, el Señor ha sido bueno con nosotros No ha hecho volver a Noemí y a los suyos No nos ha dado las lluvias Y coronándolo todo, no ha dirigido los pasos de Ruth hacia nuestra ciudad Para mezclar su sangre a la de una de nuestras familias más orgullosas Mi bella novia y mi querida Noemí Solo palabras de aprecio han salido de mis labios para vosotras ¡Habla, Ruth! Di si no es verdad que tu corazón está en esta tierra Que obedeces nuestra ley y confías en el Señor Y honras mi derecho sobre ti Es cierto, Tob, que mi corazón está en esta tierra Es cierto que obedezco la ley Y también que confío en el Señor Y es cierto que honro tu derecho sobre mí Mi honorable pariente Pero también es cierto que yo no te quiero No debes temer Ya lo harás a su debido tiempo Lo intentaré Bien Soy un hombre paciente y agradezco tu sinceridad Entonces no debo ocultarte nada Debo decirte todo lo que hay en mi corazón Desde luego Tienes derecho a saber Que la noche del festival de la cosecha Estuve junto a vos Quien yacía en el suelo de la era Tú lo has querido, mujer de Moab Yo siempre he respetado la ley Y porque pienso seguir haciendo eso No permitiré que ninguna libertina entre en mi casa Y lleve mi nombre Entonces renuncia a tu derecho sobre ella De acuerdo a la costumbre de nuestros padres Quítate el zapato y dámelo en señal de tu desistimiento Como siguiente en el paretesco Yo la desposaré Rúd de Moab Jehová, viuda de Malón Jura conmigo que nada pasó entre nosotros esa noche Ni en ningún otro momento Excepto hacernos promesas de amor Por los sagrados mandamientos Lo juro Nos presentamos sin mancha ante el Señor Jehová es testigo de nuestro juramento entre nosotros Y ante Él para siempre Habéis hecho un juramento sagrado Habéis jurado que vuestra palabra es cierta Y unido vuestras almas a ese juramento Id en paz, hijos míos Id con la bendición del Señor como esposo y esposa No, 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 no Y así Bob tomó a Ruth Y ella fue su mujer y le dio un hijo Y Noemí tomó al niño y lo acunó en su regazo Y lo crió y lo educó Y el nombre que dieron a ese hijo fue Obed Y Obed fue el padre de Isaías E Isaías fue el padre de David El rey 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 El rey